Luce la transición A un estado mayor Llevo días sin dormir Como un gato infeliz Ya no sé qué es la calma Busco un trago de ron Yo podría seguirte Sin ninguna razón Nunca tuve nada Solo un trago de ron Pierdo la distancia Y en mi bluesongo Y en mi bluesongo Y en mi bluesongo Yo vine a este mundo Yo vine a vivir Desentierro de historias Fusilando el ayer Amo este canto Vivo de él Un par de cuerdas Abrazan mi piel Armando bandas Un error En algún escenario Gracias por estar aquí Espero no defraudarlos Espero no defraudarlos Espero no defraudarlos Espero no defraudarlos Amo este canto Amo este canto Bien ya Por estar aquí Música Música